El evento es un evento que se organiza año tras año, las distintas filiales de ANEIC. Este año nos tocó a nosotros. Es el primero que se organiza post-pandemia, pero bueno, pre-pandemia todos los años. Y va variando en la localidad, Rosario, Santa Fe, Paraná, Venado y Rafaela, que son las cinco ciudades que integran la región. Y un poco lo que buscamos es darle quizás a los chicos estudiantes esa formación extra que creemos convenientes para que el día de mañana se puedan desarrollar como buenos profesionales. Si bien las cuestiones técnicas te las da la facultad, nos gusta trabajar más que nada con lo que son las habilidades blandas, con todo lo que es aquellas competencias profesionales que van un poco independientes de la carrera. Creo que son propias para cualquier tipo de estudiantes. Aparte de que también nos gusta esto de poder tener esta unión, este espacio donde los chicos de distintas ciudades se conozcan, vean realidades distintas y puedan compartir este momento porque a fin y a cabo el día de mañana somos todos futuros colegas. Hoy tenemos un total de 170 inscriptos. Tenemos gente de lo que es acá UTN Rafaela, la Universidad Católica de Santa Fe en la fila Rafaela, la escuela técnica de acá de la modalidad de maestros mayores de obras. Y contamos con chicos de Santa Fe, Paraná, Rosario, Venado Tuerto, La Plata, San Rafael y Tucumán. Van a tener la posibilidad de visitar obras, obras públicas y empresas privadas. Lo que ustedes van a ver en definitiva es un proceso de transformación enorme que Rafael está viviendo y que está disfrutando. Y ese proceso de transformación que venimos llevando adelante en la ciudad es presente y es fundamentalmente proyección futura. Éxitos en la jornada. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es que puedan disfrutar de la ciudad y que vayan preparándose para ser los presentes y futuros profesionales que van a conducir gran parte de los procesos que van a ver. Eso es parte de lo que tienen que tener claramente metido en la cabeza porque son el presente y son el futuro y en ese futuro necesitamos ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!